bienvenidos a mesca web poesías inspirada por el oso.com adelante ya cortaron las rosas donde las mariposas se posaban y el colibrí danzaba al aleteo veloz destruyeron aquel rosal donde el jardinero se distinguía y el poeta de lucía inspirado con aquellas bellas gardenia una linda poesía arrancaron los lirios y los tulipanes de raíz quien conforme con su hecho es aquel que con malos sentimientos culpa quien está a su alrededor con temor a declarar que la culpa de su maldad no es nadie más que su propia mente es elocuente y concreto en decir que un cobarde se cubre culpando a cuantos pueda señalar triste para el que le costará aceptar la realidad que retorcida está a su mente sus dedos entrenados pegados a su mano seguirán cortarán destruirán las flores la gardenias y al tulipán si te gustó esta poesía inspirada por el oso.com vamos anímate regálame un me gusta suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones gracias